Con mucha satisfacción estamos hoy dando inicio a una obra que realmente estaba pendiente dentro de los compromisos que asumió el gobernador Luis Fernando Camacho para el beneficio de toda esta gente que es productiva y que tienen unas necesidades inmensas para poder sacar sus productos y también para que la zona se vaya consolidando como una zona agrícola. Bueno, es una carretera, tiene dos kilómetros de longitud, de siete metros de ancho, tiene ver más de metro y medio y es parte de un proceso de construcción de una carretera que todavía faltan aproximadamente 12 kilómetros. Entonces ahora estamos entrando con dos kilómetros, con una inversión de casi 10 millones de bolivianos en la cual vamos a hacer una pequeña intervención con un adicional en una zona que es un puente que tenemos que arreglarlo o hacer un puente nuevo. Cumpliendo siempre con la gestión de nuestro gobernador, el lineamiento que él nos ha dado de hacer gestiones, de trabajar para nuestra provincia y Chilo, bueno pues el día de hoy estamos haciendo la inauguración de esta construcción de camino de dos kilómetros, casi más de 10 millones de bolivianos y esto siempre apoyar y agradecer la gestión de nuestra dirección de obras públicas, del gobierno departamental, del arquitecto tercero, de nuestro concejal Cardona, bueno pues que ellos han sido los que han estado gestionando también para que apoyemos al sector productivo, a todos los comunarios que viven adentro, que el día a día luchan y salen con sus caminos en mal estado, cuando hay lluvia o cuando hay mucho polvo, bueno pues es el cumplimiento que nosotros estamos haciendo, este gran proyecto que vamos a avanzar de a poco y vamos a seguir trabajando siempre en beneficio de nuestra provincia, de nuestros municipios. Muy importante para todos los productores, para todos los comunarios, porque ya esto es una carretera que se va a construir asfaltada, que es lo que añora siempre un productor, un comunario, pisar ya losetas y ya no estar pisando barro, entonces esa es la gestión de nuestro gobernador y nosotros vamos a seguir trabajando en los cuatro municipios, comentarle que 47 millones de bolivianos hemos metido en este POA para la provincia y Chilo y muy pronto vamos a estar inaugurando igual otra construcción de puentes, lo que va a unir a San Carlos con Buenavista. Gracias. 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 Gracias.